Contesta, Shukran, ¿qué pasa? No es nada, suegrita. Es que como Defne está embarazada, está muy sensible y exagera todo. ¿Yo estoy exagerando? Entré mientras estabas hablando mal de mí. Quizás, ¿qué más dijiste antes? Ustedes dos, vengan conmigo. Shukran. Solo espero que no salgamos perjudicadas por esto. Eso espero. Voy a llevarle la comida a Selim. Ahora, hazlo. ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Se llevan mi bolso! ¿Está bien, señora? ¡El hombre se llevó mi bolso! ¡Ayuda! ¡Me robó el bolso! ¿Se encuentra bien? ¿Le robaron, señora? Arreglen a solas sus problemas. No es apropiado discutir delante de la servidumbre. Nadie estaba discutiendo, suegrita linda. Defne está imaginando cosas. Deja de mentir. Yo misma te escuché. Ella se atrevió a hablar mal de mí con las sirvientas. Incluso se refirió a mí como la mosca muerta. Shukran. Yo nunca le dije así. A Aizel se le ocurrió. Ella lo inventó. Acabas de inventar eso. Yo te escuché. Está bien. Sin escándalos. Ya es suficiente de peleas. Detente. Detente. Ella, basta. Eres un idiota. ¿Por qué no parabas? ¿Quieres batir un récord? ¿Qué querías? La gente me podría haber seguido. Ya veis, Aizel. Cierra la boca. Dame eso. Estúpido. La mujer quedó muy atrás. ¿Por qué eres tan imbécil? Ahora quiero que te vayas a casa. ¿Entendiste? Yo llegaré más tarde. De acuerdo. Señora Defne. ¿La señora Kimet nos dio permiso para salir? No lo hizo. Nos escapamos. Pero señora Defne. No te preocupes. No estamos haciendo nada malo. ¿Tienes algún problema? No, ¿por qué llegaría a tenerlo? Ahora iremos a comer algo nutritivo y luego te compraré un lindo vestido. No tienen por qué hacerlo. No se moleste conmigo. Elif, para mí no es ninguna molestia. Lo pasaremos muy bien juntas. Siento lo que le ocurrió. Sí, lo aceptimos. Estas cosas nunca han pasado aquí. Alguien salió detrás de él, pero dudo que lo haya alcanzado. Aquí está su bolso. Muchísimas gracias, señor. Muy bien hecho, joven. Graciasito. Ahora que está bien, la dejo. Gracias. Recuperé su bolso, pero él escapó. De verdad se lo agradezco. Ni lo mencione. Es lo que hubiera hecho cualquiera. Lamentablemente, no todo el mundo actúa así. No sé cómo agradecerle. No hay de qué. Usted está bien. Veo que tiene una herida. Ah, habla de esto. No, no se preocupe. Solo un rasguño. Permítame ayudarla. No, no, ya hizo suficiente. No, no, no. Por favor, permítame. No quiero que se vaya sola. Adelante. Gracias. Aizel. Sí, ¿qué quieres? ¿Qué estabas pensando? Qué vergüenza. Criticando a tus patrones. Supe que estuviste hablando mal de la señora Defne en la cocina. Pero eso es mentira, Jalil. ¿Mentira? ¿Es mentira? Yo mismo escuché lo que hiciste. ¿Dices que mi mamá está mintiendo, papá? ¿Ahora crees en esa gente más de lo que confías en ella? ¿Es eso? Tú no te metas. Me meto, papá. Me meto. Ya es suficiente. Siempre es lo mismo. Con nosotros eres una fiera, pero con ellos escondes la cabeza. Selim, escúchame. Cierra la boca o ya verás. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a golpearme? ¿Te disculparás con la señora Defne? ¿La señora Defne está arriba? No, ella no está en casa. Salió en su auto con el IF, pero no sé a qué hora van a volver. ¿Con el IF? Sí. ¿Y dijeron algo? ¿Dónde iban o algo así? Muchas gracias. Señora Defne, ¿siempre va a hacer esto? ¿Va a sacarme a comer afuera? ¿Es malo que te cuide? No, claro que no. Después de todo, es por la salud del bebé. Elif, escucha. Si yo hubiera estado embarazada, me habría cuidado. Hubiera elegido mejor lo que comía. Ahora yo te cuido a ti porque tú llevas a mi bebé en tu vientre. Es lo que tengo que hacer. Elif, quiero preguntarte algo. Ese hombre que está persiguiéndote... ¿Maksud? Él, ¿acaso es tu novio? Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese hombre. Parece que piensa lo contrario porque está detrás de ti. Él puede hacer lo que quiera. Está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? ¿Hay alguien más en tu corazón? No. No tengo a nadie en mi corazón. No. Muchas gracias. Ahora yo puedo encargarme, señor. Lamento las molestias. Permiso. Creo que esto es mío. Sí, por supuesto. ¡Ay, qué torpe soy! ¿Cuál es su nombre? Soy Shaheen. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Soy Emine. Un gusto conocerlo. El gusto es mío. Gracias de nuevo, don Shaheen. Que tenga un buen día. Igualmente. Entonces estaré esperando su llamada. Seguro, don Karaman. Que tenga un buen día. Hola, Jalil. Señor, la señora Defne salió con el IFI y no sé dónde fueron. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Está bien, veré qué puedo hacer. Vamos, hagamos algunas compras. Señora Defne, le prometo que no necesito nada más. Por favor, no se moleste. Estoy bien así. Elif, no reclames. Compraremos algo. ¿Aló, Karaman? ¿Dónde estás? Elif y yo salimos. Comimos algo y ahora iremos de compras. Pero Defne, ¿no recuerdas que hay alguien persiguiendo a esa chica? La estás exponiendo al peligro. Karaman, todo está bien. Es un lugar seguro, no te preocupes. ¿Dónde están? En el centro comercial de siempre. Muy bien. Espéreme allá. Iré a buscarlas. Señora Defne, ¿está todo bien? Era Karaman, pero no es nada importante. Está preocupado por el bebé, eso es todo. No se destapra. No se despenza. No se despenza. No se despenza. No se despenza. ¡Suscríbete! Pasa, Kimet, querida. Adelante. No me gusta cómo te ves hoy, Sihan. Te veías tan bien ayer por la noche. Estabas feliz. No puedes pretender que tenga el mismo humor todos los días. Sí, tienes razón. Pero estoy preocupada. ¿Algo anda mal, querido? ¿Qué podría andar mal? A estas alturas, todos mis problemas se resumen en la edad. Pero estás muy pensativo, Sihan. A mí no me puedes engañar. Al envejecer, uno ya... ya no piensa en el presente. Solo nos perdemos en los pensamientos sobre el pasado. Entonces, tú no tienes ningún problema del que yo no esté enterada, ¿verdad? Dime, ¿alguna vez te he ocultado algo en mi vida, Kimet? Tú y yo sabemos todo el uno del otro, y lo sabes bien. Es cierto. Nosotros... no nos mentimos. Defne. Cariño. ¿Dónde está Liv? En el probador que está allá. ¿Por qué estás haciendo esto? La pobre estaba muy aburrida en casa, así que la saqué. ¿Eso está mal? Claro que no. Pero ya sabes que es peligroso que Liv salga. Te pido que me preguntes antes de hacer algo así. Está bien. Gracias. Lo haré. Señora Defne, ¿qué opina? Creo que se ve perfecto en ti. Yo creo que no me gusta. ¿Qué opinas tú, Karamán? Tienes muy buen gusto. Bueno, en realidad no soy ningún experto, pero... se ve muy bien. Yo no estoy de acuerdo. No me gusta el escote. Creo que es demasiado para ti. Tienes razón. Yo tampoco estaba segura. De todos modos, ya compramos demasiado. Iré a quitarmelo. Ve a cambiarte, te espero. Karamán, mira, voy a comprar este para mí. Claro, cómpralo si quieres. Yo estaré esperándolas afuera. Hola, don Harón. Sí, habla Maksud. Yo he estado bien, afortunadamente. Sí, fabuloso. Ahora estoy en Estambul. ¿Ah? Ajá. Bueno, aquí tengo el dinero que le corresponde. Volveré apenas termine mis cosas. No, claro que no. No se preocupe. Tengo todas sus cosas guardadas. De acuerdo. Sí, está bien. Está todo bien, gracias. Su té, don Shahin. Oye, no me provoques, ¿quieres? Bueno, dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo piensas ver de nuevo a esa mujer? Ahí hay una bolsa roja a la vez. Dámela. Mira qué suerte. Tomé la bolsa equivocada. Parece que yo tengo la blusa de la señora Emine. Ahora tengo que devolvérsela. O no sería buena persona. ¿No? Recogerán mi auto del estacionamiento, ¿verdad? Tranquila, ya le pedí a Jalil que lo recoja. Dicen que es muy bueno que los bebés escuchen música clásica durante el embarazo. Tengo algunos CDs en casa, te los daré para que los escuches. ¿Solo puedo escuchar este tipo de música? No. Puedes escuchar la música que quieras, pero yo prefiero esta música para mi bebé. Ya te acostumbrarás. Además, tal vez llegue a gustarte. El perejil te ayuda a bajar de peso, ¿sabías eso? Sirve para la retención de líquidos. Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Estás en mal humor? Jalil y yo tuvimos una pelea. Supe que usted me delató. ¿Quién? ¿Yo delatarte? Por favor, Aizel. ¿Me crees capaz de algo así? Todo es culpa de esa mosquita muerta. Fue ella la que nos metió en problemas. Yo también discutí antes con mi suegrita. Esa mujer solo quiere perturbar nuestra paz. Típico de ella. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Hemos estado bajo mucha presión. Haremos algo juntos esta noche. ¿Qué te parece? Veo que la decisión está tomada. No viniste a preguntarme. No estás acostumbrado, ¿verdad? ¿A dónde vas a llevarme? Hice una reserva en un restaurante. Esta noche tengo todo arreglado. ¿Yo no podré hacer nada? Sí. Tú disfrutarás de esta belleza. Vaya, vaya, me gusta mucho esto. Hola, ¿te molesto? ¿Qué pasó? Nada, nada, no pasa nada malo. Está nublado, sin lluvia. Pero lo más seguro es que va a llover en la semana. Lo siento, pero la verdad no sé qué quieres. Quería saber cómo estabas, pero después me pusiste nervioso. Estoy bien, gracias. Hay algo más. Si estás aburrida, ¿podríamos caminar juntos por el jardín? No, no hace falta. Si es por miedo a lo que digan los demás, ya están durmiendo hasta ahora. No es por eso. Buenas noches. Entonces, mañana nos vemos. Buenas noches. 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 ¡Gracias! Papá, ¿qué vamos a hacer si quiere ver a Kerem? ¿Qué pasa si él le cuenta todo? No va a intentar hacer semejante cosa. No es tan fácil. Sabe que Kerem no lo va a perdonar. Entonces, papá, ¿qué hacemos? Tenemos que callarlo. Tarde o temprano, lo antes posible. Sea con dinero o de otras formas. De acuerdo, papá. Entiendo. ¿Pero cuándo? Hay un momento y un lugar para todo. Esperaremos. Dejaremos que él haga la primera jugada. Además de esto, hay otros problemas en la empresa, papá. ¿Problemas? Keremán y yo no nos llevamos bien. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Entrevisté a una nueva empresa de logística. Son buenos y además nos dieron un muy buen precio. Pero Keremán dijo que no. Debe tener alguna razón. Papá, no hay razón para que haya dicho que no. Perdóname que te lo diga, pero puede que esté aceptando un soborno. Por favor, Jakub. Keremán nunca haría algo así. Pero Jakub lo haría, ¿verdad, papá? Jakub se preocupa de lo sucio. Keremán tiene un corazón de oro. Porque Jakub es un imbécil, ¿verdad, papá? Jakub. Siéntate inmediatamente. No he terminado. No he terminado. ¿Te gustó este lugar? Todo está increíble. Ahora, hemos pasado por muchas cosas últimamente. Quería volver a la normalidad. Extrañaba estar a solas contigo, mi amor. Disfrutemos mientras tengamos tiempo. Cuando llegue el bebé no habrá tiempo para nosotras. Siempre estaremos con él. No dormiremos en las noches. Y llegarás tarde al trabajo. No. 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 ¿De acuerdo? ¡Ven rápido, por favor! ¡Te necesito! Está bien, Asli, ya voy para allá. Ya voy, hermana, ya voy. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te extrañaba tanto. Quería quedarme a solas contigo y poder abrazarte así. Era lo que necesitaba. Lo siento. ¿Es Elif? ¿Hola? ¿Don Caramán está en casa? No, salimos. ¿Pasó algo? Don Caramán, tengo que ir inmediatamente a ver a Nasli. ¿Le pasó algo a ella? Supo que tendría una cirugía. No está bien. ¿Va a llevarme o tengo que ir yo sola? No salgas sola, Elif. Espera, luego te llamo de nuevo. ¿Por qué no va mañana? ¿Tiene que ir a esta hora de la noche? No lo sé. Parece ser algo urgente. ¿Qué puede ser, Caramán? Debió extrañar a su hermana y quiere verla. ¿Qué otra cosa puede ser? Ella tiene muchos doctores que la cuidan. Puede ir a verla mañana. No está nada bien que ella salga de noche. No me gusta Caramán. No puede hacer lo que quiera. Yo la llamaré por teléfono. Caramán, no arruinarás esta noche, ¿verdad? Llámala. Don Caramán. Elif, habla Defne. Podemos ir a ver a tu hermana en la mañana. Señora Defne, es importante. Mi hermana está muy angustiada. Esto la podría hacer empeorar. Elif, no puedes ir a esta hora de la noche. No estamos disponibles. Caramán y yo estamos cenando. No podemos. No podemos. ¿Ves? ¿Lo entendió? Ven aquí, amor. Sigamos bailando. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Mi hermana está mal. Tengo que ir al hospital. De acuerdo, tranquila. Yo te llevaré. Está bien, entonces vamos. Vamos, por favor, rápido. Sí, ya voy. ¡Nasli. ¡Nasli. ¡Hermana! Tengo tanto miedo, Elif. ¡Nasli, Nazli, Nazli, tranquila! Cariño, cariño, nada va a pasar. De acuerdo, tú estarás bien. Dijeron que me operarían del corazón. ¿Qué es lo que tengo? No entiendo nada. No es algo grave, hermanita. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Y para qué me operan si no hay de qué preocuparse? Sí estoy bien. ¡Nasli, tienes que operarte! Si tú no te operas, podrías luego... ¿Luego qué? ¿Voy a morirme? Claro que no. No, cariño, es para que tú estés mejor. Todo es por tu bien. Escucha, prométeme que estarás tranquila, ¿está bien? No pasará nada. Tienes que estar tranquila, tienes que ser fuerte. Yo estaré a tu lado todo el tiempo. Pronto terminará todo y saldrás de este hospital. Después de eso empezaremos una nueva vida a las dos. Y antes de que te des cuenta, mamá estará con nosotros de vuelta. ¿Te parece bien? Entonces tenemos un trato. Todo está bien, cariño. Tranquila. Tranquila. Sigamos disfrutando de esta noche. La pasé muy bien, Caramón. Ya me siento mucho mejor. Gracias por todo y perdón por la molestia. No hay de qué. ¿Ya estás mejor? Estuve por decírselo. Estuve a punto, pero no pude hacerlo. Ahora me siento como una basura. No te preocupes. Todo saldrá muy bien. Vamos a caminar por el jardín. Eso te va a sentir mejor. Creo que mejor me voy a dormir. No pasará nada. Además, todos están durmiendo. Vamos a caminar. No quiero que vuelvas a arriesgar tu vida por nada. No quiero que un psicópata llame diciendo que estás en peligro. De nuevo con lo mismo. Estaba muy asustada. ¿Qué iba a hacer? Llamar a la policía. Pudiste llevar a alguien. Llamar a la policía. O involucrar a alguien para que mi papá se enterara. No estamos listos para dar explicaciones. De acuerdo. Discúlpame. Hoy hay una hermosa luna llena. ¿Quieres que salgamos a verla juntos? Vamos. Es tan extraño. Te conocí en esa boda ya en Hatay. Y ahora estás aquí. Hubiera preferido quedar con Hatay y que nunca nada hubiera pasado. ¿Extrañas mucho tu tierra? Sí, mucho. Hatay es mi hogar. El lugar donde me crié. Podrías llegar a querer Estambul. Si quieres puedo mostrarte la ciudad. Podríamos dedicarnos todo el día a recorrer. Y no te cobraré por mis servicios de turismo. Estambul es una ciudad muy grande. Ni siquiera alcanzaríamos con todo un día. No quisiera ser una molestia para nadie. En especial para la señora Kimet. Parece que le tuvieras miedo a mi abuela. Es cierto, lo admito. Parece muy dura, pero en el fondo es una buena mujer. Qué tranquilidad se respira esta noche. Mejor ya vámonos. Es muy tarde. ¿Qué están haciendo en el jardín? Oye, espérame. No hemos hecho nada malo. ¿De dónde vienen ustedes? Don Karaman, fui a ver a mi hermana al hospital. Te dijimos que podrías ir a verla mañana. Pero Nasli me necesitaba ahora. Por eso no pude esperar hasta mañana. Elif, ya sabes que no puedes salir sin avisarme. ¿Por qué no puedes salir? Además, sí llamé para avisar. Pero ya que estaban ocupados, decidí encargarme yo misma. Elif, tu irresponsabilidad fue demasiado lejos. Tío, no le hables así a Elif. Tú no sabes nada. Mejor ve a tu habitación. No me trates como si fuera un niño. Explícamelo. Ven conmigo. No me trates como si fuera un niño. ¿Por qué te enojas tanto con ella? ¿Qué te hizo? Kerem, ¿cómo te atreves a llevarla sin mi permiso? Solo quería ver a su hermana. ¿Qué problema hay con eso? ¿Estás contenta ahora? No hice nada malo, señora Defne. Nos arruinaste la noche. Llamé para avisarles de esto. Mi hermana no se sentía bien. No he podido ver ni a mi madre ni a mi hermana. Está bien, lo entiendo. Pero te dijimos, iríamos a visitarla mañana. ¿Por qué fuiste a esta hora de la noche? Señora Defne, estaba angustiada. De veras me necesitaba. Tuve que ir, ¿qué no lo entiende? ¿Qué más podía hacer, dejarla sola ahí llorando en el hospital? Después de todo es una niña. Elif, tiene doctores que la están cuidando. ¿No basta con eso? Elif, mi esposo hubiera muerto por tu culpa. El bebé que llevas en tu vientre es nuestro bebé. Y ese bebé es más importante de lo que tú piensas. Vas a tener que hacer lo que digamos hasta que des a luz a ese bebé. Luego puedes irte y hacer lo que tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!